y welcome again familia tu dame luz su hermano félix aquino le saluda y le bendice contento contento de compartir una vez más ahora ya en la noche verdad 9 30 de la noche a esa hora se está estrenando este vídeo de dame luz gracias por su apoyo familia gracias por su apoyo estamos remodelando los sets vamos a tener un set nuevo para darme luz vamos a tener un set nuevo para picante pero edificante y vamos a crear otros sets que son parte de nuevos de nuevas de nuevos segmentos que vamos a estar teniendo aquí en este canal félix aquino de show este nuestro querido amigo el pastor santiago santiago elberto creo que se llama si no mal recuerdo el pastor el pastor santiago elberto se ha dedicado a crear contenido para instagram al igual que el pastor adrián al igual que el pastor adrián este ellos suben diferentes tipos de frases en el caso del pastor alberto sube diferentes tipos de frases sube unos live que hace con su esposa unos live que la sea y con su esposa se hizo muy controversial porque está diciendo en ese life hablando de esos esposos que le tiran peor a las esposas cuál fue la otra controversia que otro vídeo que se hizo muy viral de las mujeres que están gritando mientras están teniendo relaciones sexuales se ha hecho controversial el pastor le cambió el nombre a nuestro hermano alejandro almairi le puso almiguiti lo bautizó como almiguiti eso también se hizo viral en las redes sociales ya que él se indignó bastante cuando vio vídeos de almairi fumando marihuana y diciendo que dios está de acuerdo con eso y todo eso todos recordamos ese debate junto al pastor marco llaroide qué más estuvo en una entrevista con molusco entre otras cosas que el pastor el pastor santiago elberto que pertenece a la confraternidad de hermanos de cristianos unidos para por la por la sana doctrina él tanto su esposa han hecho varios contenidos interesantes y contenidos controversiales por así decirlo en esta ocasión el pastor usa sus redes para hablar del caso de un niño que a sus ocho años de edad está sufriendo de adicción a las drogas a una droga que es la gasolina la gasolina si usted la huele va a crear un efecto psicótico la psicótico la palabra un efecto alucinógeno en la mente me entiende un efecto alucinógeno de relajación de cuestiones raras yo recuerdo que en los barrios en los barrios habían jovencitos al igual que éste y ya adultos también que olían cemento para zapatos pegamento para zapatos olían estoy consciente que en en bolivia en muchos lugares como la la cocaína es legal pues no permiten que los niños usen el no le venden ciertos productos a los niños para que no puedan hacer mezclas extrañas y no puedan pues crear sustancia con con esas mezclas entonces el pastor público en sus redes el caso de este niño que tiene cuatro hermanos que anda divariando en la calle y usando oliendo gasolina todo el día oliendo gasolina constantemente hizo un llamado a conani el pastor santiago alberto hizo un llamado a conani y conani respondió en el mismo video conani rd respondió en el mismo video dice gracias a todos por hacer eco de este caso ya este niño y sus hermanos están bajo nuestra tutela en uno de nuestros hogares de paso el niño es de san cristóbal y dicen conani rd posteando en la página del pastor dijo que ya el niño está bajo la supervisión de ellos y que ya están cuidando del niño y de los cuatro hermanos antes de conani pues haber hacerse presente por esto la misma primera dama de la república raquel albaje comentó puso una historia subió una historia en su instagram con el video del pastor santiago reposteado desde otra página claro está diciendo ya conani rd está protegiendo al niño y a sus hermanos o sea el impacto de lo que hizo el pastor santiago llegó a tal punto que aún la la esposa del presidente de la nación pudo darse cuenta de esta situación y pudo generar cambios ese es el impacto que los cristianos deberíamos tener en la sociedad eso es lo que los cristianos deberíamos tener en la sociedad deberíamos hacer en nuestra sociedad y yo felicito al pastor santiago por eso tal vez hay muchas cosas por las cuales no lo puedo felicitar pero por eso lo tengo que felicitar porque para eso que nosotros estamos aquí los cristianos para producir ese tipo de cambios y de reacciones y de impacto y eso se hace con influencia eso se hace teniendo una voz eso se hace teniendo una opinión sólida y poderosa y en este caso la influencia o los seguidores que ha ganado el pastor santiago a través de sus redes sociales sirvieron para salvarle o ayudar a la vida de ese niño y sus cuatro hermanos y de eso es que se trata así es que esos hermanos van a cambiar nuestro mundo y nuestro sistema no es parándose está criticando gente ni que denunciando está atacando gente está diciéndole perro a la gente así no van a llegar a ningún lado así no van a llegar a ningún lado con este tipo de gestos es que ustedes van a generar un impacto social positivo de eso es que se trata de que con nuestra compasión podamos transformar la vida de la gente porque es nuestra compasión la que comunica a Jesús de forma genuina y de forma sincera y de forma verdadera un Jesús sin filtros religiosos ¿me entiendes? la Biblia dice que Jesús sentía compasión de los enfermos y los sanaba pero nosotros llenos de orgullo religioso llenos de ego religioso no vamos a cenar nunca no vamos a cambiar nada ¿me entiendes? para eso se usa la influencia no para acabar con el ministerio de un hermano no para hablar sandeces y necedades la influencia se usa para transformar la vida de los demás para trastornar nuestra sociedad de forma positiva por eso yo felicito al Pastor Santiago por este logro de todos nosotros como cuerpo de Cristo al usar su influencia de forma positiva para cambiar y transformar la vida de un niño la vida de una criatura de verdad que si lo felicito Pastor, espero que pueda seguir haciendo esto y que pueda seguir hacia adelante Dios lo bendiga a usted y bendiga a su esposa a toda su familia y espero que puedan seguir siendo de bendición espero que puedan seguir aprendiendo y compartiendo cosas positivas en las redes sociales tengo esa esperanza tengo esa esperanza esto es Dame Luz Dios le bendiga a todos bendiciones gracias